El próximo 4 de marzo, Paola, se vence el plazo, la fecha límite, para que el Estado peruano le responda o envíe un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la posición de liberar o de hacer cumplir el indulto que liberó finalmente al expresidente Alberto Fujimori. Se está elaborando un informe de parte del Ministerio de Justicia, Cancillería, y el representante del Perú ante la OEA, el doctor Gustavo Adrián Sen, ha brindado algunos detalles del informe y de la postura que va a tomar el gobierno peruano respecto a este polémico caso. Vamos a escuchar. No se pueden oponer al indulto en el sistema interamericano. El indulto es una facultad presidencial. Se está cuestionando quizás sí el procedimiento seguido y algunas deficiencias que esto pudo tener, pero el indulto como tal es una facultad presidencial que el propio sistema reconoce. El 4 de marzo el Estado peruano debe hacer llegar su respuesta a la Corte como paso al límite. El informe, reitero, lo están elaborando desde el ente rector, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la Cancillería. Confío y tengo seguridades de que el informe será un informe contundente, sólido jurídicamente y muy solvente. Inmediatamente después de ello la Corte revisará el informe. Vaya frase que suelto. No se pueden oponer al indulto, dice el representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adransempa. Un indulto que finalmente se llevó a cabo el 6 de diciembre del 2023 cuando sale libre. ¿Qué te parece si recordamos un poquito la cronología del indulto a Alberto Fujimori? Vamos a hablar más adelante también del expresidente que ha estado en un conocido centro comercial en Surco, pero antes recapitulemos un poco cómo inicia y cómo va terminando esta historia llamada indulto a Alberto Fujimori. Inicia todo en el 2017, recordamos, por supuesto, el 24 de diciembre, a pocas horas de la medianoche. De la noche buena, claro. Pedro Pablo Kuczynski da este mensaje a la Nación y le concede el indulto a Alberto Fujimori. En el mismo video lo dice por razones humanitarias. Meses, ¿no? En el 2018, en octubre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara inaplicable el indulto y ordena la captura de Alberto Fujimori. Desde octubre hasta enero del 2019, el expresidente Alberto Fujimori se interna en una clínica local, no lo pueden trasladar a un penal pese a que ya había una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, pero finalmente, ¿no? En enero es recluido nuevamente en el penal de Barradello una vez que abandona este centro de salud. Claro, ¿no? Y ahí avanzamos hasta marzo del 2022. El Tribunal Constitucional declaró fundada un recurso de habeas corpus que devolvía la libertad a Alberto Fujimori. Claro, y en este punto vamos a detendernos un momento porque no es que el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus, Alberto Fujimori salió en libertad. Hubo una interpelación, digamos así, hubo un recurso de parte de los familiares, de las víctimas, de los casos de la Cantuta y Barrios Altos, y en diciembre, justamente el 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia y le solicita al gobierno del entonces presidente Pedro Castillo suspender el fallo del Tribunal Constitucional. Cuando Pedro Castillo da este intento de golpe de Estado, se arma o se abre un paréntesis, porque no había gobierno, entonces no se podía tomar una decisión, sino hasta 2023 todavía. Así es, ¿no? Cuando el gobierno de Dinabo Loarte, en diciembre, decide acatar el fallo del Tribunal Constitucional y dispone, finalmente, la liberación de Alberto Fujimori. Y el representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrián Cien, Adrián Cien, a quien hemos escuchado hace unos instantes, ha dicho, ¿no? Confiamos en que nuestra respuesta sea contundente, como para que la Corte entienda las razones de nuestro Tribunal Constitucional. Ahora, muchos se han preguntado, Paola, sobre este caso, ¿qué pasa si es que la Corte Interamericana, luego de evaluar el informe del Estado peruano, decide seguir rechazando, ¿no?, este indulto a Alberto Fujimori. Lo que nos han indicado algunos especialistas es que esto finalmente podría terminar en la Organización de Estados Americanos, que tendría que emitir un pronunciamiento que no necesariamente va a ser ejecutorio o aplicable a nuestro país, sino también, sino más bien, perdón, marcaría de alguna forma un precedente de que el Perú está desacatando una orden de organismos internacionales. Pero, todo apunta a que no se podría revertir en este caso ya este fallo que dictó el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, Alberto Fujimori podría seguir en libertad. Estaremos muy atentos. Ya se acerca la fecha 4 de marzo, fecha límite, para presentar este informe. ¡Gracias!